¡Hola chicos! Soy Leven y hoy no os traigo ningún gameplay. Hoy estamos celebrando que ya somos más de 100 personitas en Leven Games. Una de estas personas es Deino01, que es un chico majísimo. Ya os enseñé en un vídeo un dibujo que me hizo para el canal, pero es que lo ha vuelto a hacer esta vez para celebrar que he llegado a los 100 suscriptores. Me ha hecho hasta una tarta, Deino, eres un amor, muchísimas gracias, de verdad, es que me ha encantado el dibujo. ¿Y nosotros también tenemos que celebrarlo? ¡Claro que sí! Estuve pensando diferentes cositas para el vídeo de los 100 suscriptores y al final he decidido que lo vamos a hacer entre todos. Sí, me vais a ayudar porque sin vosotros nada de esto sería posible. Como ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, yo me leo y contesto todos los comentarios que me dejáis en los vídeos, porque me encanta saber que estáis al otro lado viendo y disfrutando las cosas que grabo. Y resulta que muchas veces también me preguntáis cosas, como edito todos mis vídeos, como hago las animaciones, como me llamo, y hace poco incluso me preguntasteis si me gustaba la pizza con piña. Pues esto es lo que vamos a hacer. Quiero que me mandéis todas las preguntas que se os ocurra hacerme y queráis saber. Podéis hacerlo a través de Twitter, etiquetándome como arroba leventgames y con el hashtag pregúntalealealevent. Pero os diré que tendréis más posibilidades de salir en el vídeo si me enviáis vuestra pregunta grabada en vídeo o en audio a mi dirección de email losjuegosdeleven.com. Abajo en la descripción del vídeo os dejo una forma de enviarme archivos pesados por email por si os hace falta, por si grabáis un vídeo que pese mucho y no podéis enviarlo directamente por email. Espero poder contar con vosotros, no seis tímidos. Y por supuesto, muchísimas gracias por estar ahí, os lo agradezco mucho. ¡Hasta pronto chicos!